¿Cómo es el proceso de incorporación naval para ser parte de la Armada de Colombia? Consta de 10 fases. Fase número 1, promoción y difusión. Consiste en dar a conocer la apertura de las inscripciones para ser parte de la institución. Fase número 2, inscripciones. Se realiza a través de nuestra página web astemarino.armada.mil.co. Fase número 3, valoración psicológica. El joven presenta una prueba psicotécnica virtual y seguido de esto una valoración psicológica presencial. Fase número 4, aptitud médico-odontológica. El joven presenta los resultados de sus 22 exámenes médicos y odontológicos realizados en la entidad de salud de su preferencia. Luego de quedar apto, el joven pasa a la quinta fase. Prueba de transparencia y confiabilidad. El joven presenta una prueba de polígrafo y un estudio de seguridad. Fase número 6, visita domiciliaria. Un oficial de la Armada de Colombia visita el domicilio del joven para confirmar toda la información anteriormente suministrada. Fase número 7, verificación de la aptitud. Es decir, se verifica todo el proceso del joven. Se preparan las carpetas digitales para luego ser presentado ante el comité de selección. Que es la fase número 8. Fase número 9, junta de selección y publicación. Donde se publica como tal el listado de los jóvenes que fueron adquiridos. Fase número 10, incorporación a las escuelas de formación naval militar. Dentro del proceso de incorporación naval, se abren las posibilidades tanto para hombres como para mujeres. Los requisitos son exactamente igual. Ser colombiano de nacimiento. Ser masculino o femenino. Estar entre las edades requeridas. Haber presentado las pruebas saber de estado. Estar en la estatura, que es la única variable. Hombres mínimo 1.65 metros. Mujeres 1.60 metros. Saber nadar y no tener tatuajes que sean visibles con el uniforme. Estos tres últimos requisitos no son excluyentes del proceso. La Armada de Colombia y Convenio Internacional con la Embajada de los Estados Unidos aporta al desarrollo de los jóvenes de nuestro país. ofreciendo becas para cubrir el 100% de la carrera naval militar de jóvenes colombianos de escasos recursos pertenecientes a minorías eduas. Tenemos la información en contacto con los correo Kenetari. Gracias por ver la información. ¡Gracias por verharma! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.